vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic block de k uno de los mazos favoritos del canal de los últimos años desde que está en estándar el selesnia de encantamientos el mazo verde blanco de encantamientos ha recibido una renovación en esta última colección en las tierras salvajes del drein y me gustaría mucho compartirlo con todos vosotros y una de las cartas que da digamos sentido a este mazo a este nuevo mazo esta nueva versión sería la versión que estáis viendo delante de vuestros ojos que es la versión basada en sagas porque en sagas en sagas como la restauración del ganjo que es mucha ventaja de cartas porque te da una granura te anima un permanente de coste 2 o menos del cementerio al juego que no sea tierra y luego además te da un 3-4 vigilancia que pone tokens al atacar y al bloquear que está genial como criatura y la otra saga que es las enseñanzas de los kirin más flojita pero claro solamente es de coste 2 te pone un token 1-1 un contador más 1-1 y te da a orochi tocado por el kirin que bueno cada vez que ataca pues pone un 1-1 o un contador más 1-1 hace cositas vale bueno pues esta versión de sagas solamente lleva esas 8 sagas pero creo que son suficientes para llamar las sagas porque funciona muy bien con rito de armonía rito de armonía funciona con de la siguiente manera siempre que entra un encantamiento o criatura bajo tu control cuando entra en juego vale entonces funciona a la perfección con las sagas porque las sagas cuando llega su último capítulo estas sagas en particular cuando llega su último capítulo se exilian y vuelven a entrar en juego entonces en respuesta a su habilidad lo que tienes que hacer es tirar rito de armonía y vas a robar carta automáticamente simplemente cuando entren en juego ese mismo turno estas sagas ya cuando en forma de criatura la arquitecta la arquitecta de la restauración o el orochi tocado por el kirin lógicamente si lo juegas por dos de mana a velocidad instantánea en tu mantenimiento en respuesta a estas habilidades se supone que tienes que haberlo hecho en el cuarto quinto sexto turno para tener mucho mana suficiente como para poder robar un montón de cartas gracias a este pequeño truco no bien entonces ya no es el mazo rápido agresivo selesnia de encantamientos verde blanco de encantamientos que teníamos antiguamente si os fijáis lleva algunas criaturas de coste bajo pero está más orientado al largo plazo porque porque tenemos cuatro copias de apariciones encantadas que son la verdadera win condition de este mazo vas a llenar la mesa de espíritus y les vas a dar volar así que va a ser una burrada y luego también virtud de la lealtad no solamente por el token de caballero que está bien pero en este mazo lo que quieres lógicamente como es un mazo de encantamientos lo que quieres es el encantamiento quieres la virtud de la lealtad así que tienes dos pedazos de win conditions que van a ser brutales combinadas además a la perfección no cuarto turno apariciones encantadas quinto turno virtud de la lealtad he ganado la partida contra muchos mazos a mí lo que me está sorprendiendo es que proba bastante el mazo lo estoy probando y está yendo muy pero que muy bien no sé por qué pero funciona muy bien con el metajuego actual no sé por qué pero acaba funcionando muy pero que muy bien vamos a comentar algunas de las otras cartas a ver vamos a hablar primero de las cartas verde blanca de encantamientos de toda la vida las que hemos llevado siempre que serían visitante generoso es demasiado bueno por un solo maná tienes un 1-1 pero que va a poner un montón de contadores más 1 más 1 a lo largo de la partida luego en el coste 2 el naturalista de hukai que es el terror de los mazos monorrojos agresivos como consigas ponerle a este bicho 3 4 contadores y ataques con él con el vínculo vital pues ya has ganado la partida prácticamente además de sobre todo su principal habilidad que es la de reducir los costes de los encantamientos y catilda era otra de las cartas que siempre llevamos en estos mazos en esta versión llevamos tres copias y es otra buena buen condition por su volar vínculo vital incluso protección contra vampiros no es mala del todo que puedes jugar después desde el encantamiento que por cierto con el primer capítulo de la enseñanza de los kirin como mueles tres cartas es muy fácil que algún alguna catilda vaya al cementerio y la puedas jugar luego desde directamente como un aura anexada a alguna de tus criaturas donde más x más x donde x el número de espíritus y o encantamientos en total que controles no vale y cartas menos habituales o que son nuevas para este mazo serían en comunión con los espíritus porque esta versión como digo es más lenta no es tan agresiva tan rápida como las antiguas así que te puedes permitir llevar este tipo de cartas y además lo agradeces un montón para buscar lo que necesitas en cada momento llevas la osificación que es el mejor removal que ha podido salir jamás para este mazo solamente dos de mana encantamiento y exilia cualquier criatura o planeswalker es perfecto para este mazo y la única carta o bueno mejor dicho no la otra carta mejor dicho de las tierras salvajes del rey que entra en este mazo y entra muy bien porque es un mazo que llena la mesa de permanentes muy fácilmente y por tanto por solo dos de mana va a estar en una criatura 5 5 6 6 7 7 no tiene sinergia con el mazo vale porque no es encantamiento de hecho es la carta que menos sentido tiene del mazo o menos sinergia genera pero es que es tan bruto en este mazo que merece la pena llevarlo ya sabéis como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo completo para que lo podéis exportar a mágica arena y bueno vamos a jugarlo mis amigos de madness life nos traen a ni más ni menos que blind guardian durante el mes de octubre a españa no os lo podéis perder quedan muy poquitas entradas van a venir a pamplona barcelona y madrid en barcelona y pamplona se están agotando en madrid se agotaron las entradas y han cambiado el recinto a uno con más capacidad así que no os lo podéis perder como os digo uno de los mejores grupos del mundo debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace vale a la página web para que podáis verlo 28 en pamplona por cierto día 28 de octubre en pamplona el día 27 en madrid día 26 en barcelona si no me equivoco y bueno pues ya sabéis un grupazo que además tiene canciones dedicadas a el señor los anillos ni más ni menos vamos a ver qué tal se nos dan las partidas como siempre vamos a ver si este mes nos ponemos un poco las pilas y juego más horas de las que debería y consigo llegar a mítico tengo este mes me he propuesto llegar a mítico y creo que este mes va a ser el mes de la vuelta a llegar a mítico ya todos los meses competir un poquito en serio y ese tipo de cosas porque me siento bastante motivado me está gustando mucho el metajuego de las tierras salvajes del reino no el metajuego que juega todo el mundo sino el metajuego que juego y yo claro es decir me refiero a los mazos que se pueden crear que os estoy trayendo estos días previos y que funcionan y que ganan partidas que los estáis viendo por ejemplo el de ayer me encantó naya de encantamientos no hay encantamientos no hagáis caso naya humanos naya humans y funcionaba súper bien pues mira una forma distinta de jugar y ganar partidas igualmente bueno sale el rival y sale muy agresivo yo no sé si vamos a poder dar esta partida pero juega grull y eso podría ser una ventaja para nosotros bueno vamos a ver si vienen cositas buenas por aquí una llanura y gracias bueno pues nada nos quedamos con esa llanura vamos a intentar meter el naturista de hukai a ver si no lo mata y si no lo mata pues sería una gran suerte para nosotros es mal comienzo esta partida seguramente la tengamos perdida porque contra un mazo tan rápido como el cual al que nos estamos enfrentando sale además o sea lo tenemos muy complicado fijaos cómo sale sale como una auténtica locomotora aquí ya pegando de 5 esta carta es muy buena verdad cuanto más la veo mejor me parece es muy posible que el naturalista de hukai muera nada más jugarlo pero si no lo mata podemos meter de tercer turno las apariciones encantadas y quién sabe hasta dónde podríamos llegar si no tiene ninguna chispa al ser la versión grull y además llevar furia monstruosa es posible que no lleve demasiadas chispas este rival si ese fuese el caso tendríamos alguna posibilidad vale un godric el problema es que va tan rápido que no sé si vamos a poder remontar esta partida vale bien tenemos apariciones encantadas podríamos hacer el cone cornio pero sería un triste 2-2 así no nos sirve de nada tenemos que confiar y por cierto además tenemos apariciones encantadas y el problema es que no tenemos encantamientos en mano o sea que no hemos tenido mucha suerte con lo que con lo que nos está saliendo aquí de hecho pega de 5 como mínimo y nos quedan solamente 11 vidas y eso que hemos ganado 2 con el ataque del naturalista de hukai tendríamos que robar algo muy bueno ahora mismo que nos permitiese ganar muchas vidas con naturalista bueno sobre todo lo que tenemos que robar es un encantamiento de acuerdo como mínimo un encantamiento para poder disparar esto y empezar a poner un poquito de presencia en mesa no con esas fichas de espíritu y poder por lo menos bloquear con ellas vale o sea en cuanto pongas una o dos a ver dos cone cornios el siguiente turno estaría bien porque pasarían a ser 4-4 pero algún encantamiento barato y un cone cornio tampoco estaría nada mal aquí bajamos a 5 no estamos muertos todavía parece bien catilda el problema de catilda a ver la podemos jugar es posible que la tengamos que jugar de hecho verdad para poder bloquear y ganar vidas además bueno incluso podría bloquear algo de usarla para bloquear simplemente no es encantamiento nada de lo que tenemos voy a atacar obviamente subimos a 7 vidas tenemos la voz a hijo la voz a hijo lo único que podría hacer es romper la ficha está de monstruo posiblemente catilda sea la mejor opción y se nos ilumina a la voz a hijo porque podemos jugarla como digo sobre este encantamiento aunque sea una ficha es un encantamiento y tenemos que bloquear con catilda sí o sí pero bueno si muere el catilda siguiente turno podemos jugar alba de catilda sobre el propio motorista jucay y ahí podríamos empezar a tener opciones vamos a ver qué es lo que hace de momento no hace nada tenemos que bloquear sí o sí no atacamos no me digas eso acabas de perder la partida hemos robado demasiadas tierras y pocos encantamientos realmente vale pues yo diría que deberíamos atacar seguramente con catilda en lugar de quedarnos bloqueando qué lástima qué lástima en general 3 y 1 4 5 6 nos tenemos que quedar bloqueando nos tenemos que quedar bloqueando no me gusta nada tener que quedarme bloqueando en esta situación de partida pero es que fijaos la mano que tenemos no tenemos otra opción si ataca con catilda para ganar tres vidas lo mismo te ataca con godrick y el pollito y te ha reventado igualmente no y se rinde porque porque si catilda muere la puedo jugar desde el cementerio encantando uno de los conejos que pegaría de 10 volando con vínculo vital ganaríamos vidas y ganaríamos la partida bueno sabéis porque hemos hablado hemos hablado porque el rival estaba jugando la versión gruel con verde no aprovechado nada el color verde y el verde hace que lleve menos chispas de las que necesita y no ha podido matar al naturalista jucay o a la catilda una mono roja nos habría ganado casi seguro porque una mano roja te habría matado el naturalista había matado a catilda pum pum y te habría ganado en esos mismos ataques que estaba realizando además al final ha robado demasiadas tierras bueno nosotros también lo de lloriquear si roba muchas o pocas tierras al final es un poco tontería porque en el fondo yo también he robado muchas tierras y tampoco ha sido la razón de ganar o de perder la partida no en este caso al menos en particular bueno como veis el mazo se siente más lento más pesado a corto plazo no puede ganar una partida en el cuarto o quinto turno como si podía la versión anterior pero esta versión a medio plazo es muy potente incluso a largo plazo porque empiezas a llenar de permanentes la mesa y se quedan en mesa vale por ejemplo cartas como virtud de la lealtad o la que pone los espíritus vale vuelve a salir el rival tenemos una mano muy parecida al anterior pero tiene más encantamiento o sea me gusta bastante más esta mano podemos hacer naturalista de segundo turno y luego ya vamos viendo y el rival juega blanco verde azul muy probablemente a lo que nos estamos enfrentando sea un mazo de cinco colores en sus diferentes posibles versiones justo se ha robado la montaña que lleva el mazo porque lleva sólo una montaña y aquí tenemos que recibir un daño para jugar en el terrorista de hukai yo creo casi obligatorio para poder jugar más baratos el resto de hechizos vale cicla la migración de la manada bueno cicla no es la habilidad de ciclar pero es parecida podría haber sido ciclo de tierra básica podría haberlo puesto pero no han querido utilizar esa palabra clave porque no es propia de esta colección sino de otros bloques o de otras colecciones otros ciclos de otros planos mejor dicho vale empieza fuertecito con esa inmovilización de las líneas místicas y aquí vamos a robar no catilda no perdón la restracción de ganjo vamos a robar la llanura que necesitábamos para poder jugar fácilmente las cartas de doble blanco porque ahora nos estarían costando vidas bien supongo que estaba pensando supongo que descartaron la enseñanza de los kirin o la osificación ahora mismo quizás sea mejor descartar la osificación para cargarnos ese ese bicho y que el rival no pueda acelerar su mana lo ponemos sobre el bosque que es la única tierra básica que teníamos vale jugamos tierra de turno y bueno visto lo visto vamos a hacer las enseñanzas de los kirin tenemos otras dos cartas de coste 2 y capilda en mano y ojo 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 han salido ya ojo y podemos recuperar la inmovilización de las líneas místicas con la bosíhu lo que pasa es que no conviene a este oponente darle tierras vale darle tierras básicas porque cuando llegue a 7 de mana seguramente nos pueda ganar así que si acaso el último turno cuando yo vaya a ganar la partida quizás con la bosíhu podemos romper su encantamiento y liársela otra opción podría ser romper la oficina las oficinas de entrada de dispara que le están dando azul blanco y verde y lo dejaríamos sin azul y sin azul y ya está y sin el doble blanco para poder tirar su removal masivo que tampoco es tontería contador más uno más uno entra la restauración de ganjo jugamos tierra de turno y posiblemente no sea mala opción jugar la virtud de la lealtad en este momento aunque tengo mis dudas vale ya digo que él tiene removals masivos y posiblemente los juegue incluso el siguiente turno si rompiésemos esto pero es que yo creo que gastar bosíhu en romper una tierra para que se busque otra tierra no me parece una de las mejores opciones he jugado a la tierra antes de atacar o sea la tierra del encantamiento perdón antes de atacar no sé muy bien el porqué no había ninguna razón real nada consistente ni lógico tampoco onda pues no me esperaba que fuese a jugar un engullecarne spirexiano que como estáis viendo no va a ser demasiado relevante a estas alturas de la partida fijaos nos hemos robado justo el ritmo de armonía ahora lo guardaremos para más adelante y a este si podríamos matarlo con la boseigul pero además que le daríamos una sexta tierra que no nos conviene nada darle entonces ¿qué os parece como opción simplemente meter esto sobre algún bichito sobre el menos valioso ¿vale? de todos y atacar con los que no nos mataría bueno incluso con el 3-3 pero no no quiero perder el bicho no quiero perder el 3-3 sé que el rival va a tirar un remoal masivo y nos va a matar todo pero bueno se acaba de comer 10 de ataque bueno gana 3 vidas podríamos haber atacado incluso con el 3-3 habría bloqueado el 3-3 le habría entrado algo más de daño ¿vale? la boseigula vamos a guardar porque puede ser que al final en algún momento podamos romper esta enolición y ganar la partida con un tonto ataque de un 2-2 no hay remoal masivo ¿vale? nos juega directamente desde la mano el profanador del cementerio que va a exiliar de su cementerio el engullecarne spirexiano con lo cual hace menos 7-7 ¿no? matando a la arquitecta pero te quedan 13 de vida y has perdido amigo ¿hemos ganado la primera partida? todo apunta a que sí a que hemos ganado la primera partida ¿vale? contra un mazo de domain que quizás quizás sea uno de los emparejamientos peores realmente es la versión de que lleva el zombie del cementerio no me acuerdo el nombre de la batalla también lleva la batalla esa pentacolor no la he traído todavía al canal y a ver si la traigo en los próximos días porque la tengo pendiente hace ya tiempo pero es que me da mucha pereza esos mazos os he traído ya muchos mazos de control últimamente o mazos de domain de 5 colores o de cosas de ese estilo y ya me da mucha pereza volver a traer otro más por eso estoy haciendo un poquito de tiempo a ver si os traigo el mazo del zombie y además no me parece demasiado bueno me gusta más la versión normal con el ángel de la ira ¿se llama el arcángel de la ira? el que pega tiros y que tiene vínculo vital que es blanco y tiene luego el estímulo rojo y negro el arcángel de la ira creo que ese sí es su nombre ¿no? y que llevan vale ¿qué tenemos aquí? tenemos un mulligan ¿vale? dos bosques y todo cartas blancas cinco cartas blancas de hecho en mano así que un mulligan bastante fácil y esta mano nos la podemos quedar está bien es suficientemente buena me quiero quedar con tres tierras me gustaría quitarme una tierra pero no quiero correr el riesgo de no robarme la tercera ¿sabéis lo que va a pasar? que ahora a partir de aquí vamos a robar 200 tierras y además que es que la restauración de ganjo nos da otra tierra pero bueno ya veréis a este mazo no le viene mal robar muchas tierras te vas a 8 o 10 tierras no pasa nada ¡uy! si juego esto no va a querer jugar criatura va a querer matarme el naturalista de hukai ¿vale? por tanto perdería el contador más uno más uno así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí como digo a este mazo no le importa irse a 8 o 10 tierras porque con el instantáneo este de robar cartas ¿veis? yo creo que aquí hemos salido más o menos bien jugamos tierra de turno restauración de ganjo que va a reanimar más adelante al naturalista de hukai llanurita por aquí nos descartaremos los matorrales el siguiente turno no los vamos a jugar no queremos recibir daños de ninguna manera no lo necesitamos tampoco así que vamos a ver con qué espérate, espérate ¿humano? ay, oh what a surprise nadie lo vio venir pues quizás prefiero quitarme la tierra que ya entra girada fijaos qué buena está reanimamos el naturalista de hukai jugamos la tierra de turno jugamos la enseñanza de los kirin y jugamos la osificación sobre la delina estamos jugando contra una boros humans yo estaba fardando ayer de que ayer estuvimos jugando naya humans y aquí el rival que es un valiente está jugando boros bueno, boros espérate que no juega ahora verde puede ser que juegue con verde ¿eh? puede ser una naya humans una naya de humanos de momento solamente es boros llevará pocas chispas pero lleva chispas ¿eh? porque entonces de batalla por ejemplo supongo no debería madre mía qué chula esta baraja este mazo que está jugando el oponente bueno, obviamente aquí tenemos que hacer este bloqueo y esto como era es que esta carta no se juega ya no me acuerdo vale, pone contador más uno más uno sobre cisnia cuando hay celebración es decir, cuando entran dos o más permanentes que no sean tierra bajo su control y va a decir por favor dame algo bueno porque lo necesitamos perdóname esto bien porque entra primero la criatura no ah bueno, vale no me había fijado que teníamos el no me acordaba que teníamos el naturalista en mesa está bien quería ponerle el contador a este para que aguantase 5 pero me vale aquí no hace falta que juguemos esta tierra vamos a atacar obviamente para ganar las 3 vidas creo porque quedarnos bloqueando no sé si es suficientemente bueno nada, quiero que siga vivo el naturalista no voy a quedarme bloqueando porque bloquear sería morir ganamos 3 vidas subimos a 12 juguemos las apariciones encantadas y listo no creo que vayamos a morir en este ataque pongamos que nos comemos un ataque de 5 de cisnisa cisnia digo siempre o cisnisa cinisa un ataque de 5 bajamos a 7 bloqueamos a este aunque sea muriéndose el arquitecta y comemos 3 o 4 venga va además o sea podemos quedarnos a 2 o 3 vidas perfectamente pero si robamos un encantamiento con las apariciones encantadas y el orochi que también entra que nos va a ayudar un poquito más las vidas de naturalista de hukai podría ser que ganásemos esta partida vamos a ver no ha jugado permanentes vale ¿qué tenemos que hacer? creo que dejar viva al arquitecta es una opción muy inteligente de hecho bloquear a la vanguardia de las capas de cobre creo que es bajamos a 5 vidas espero que no tenga 2 chispas podría tener 2 chispas y matarnos madre mía lleva también esto digamos o sea nos ganaba hiciésemos lo que hiciésemos bloqueásemos como bloqueásemos porque tenían más 6 de ataque arrollando habernos quedado bloqueando con con el naturalista de hukai no habría cambiado nada uy que pena y que buena partida nos ha jugado el rival con esa boros de humanos tan agresiva le han salido justo los 3 o 4 humanos que necesitaba y todo lo demás chispas y dopadores así que le ha salido perfecta y bueno me ha gustado no sé si voy a traer ese mazo porque creo que no hay mucha diferencia entre una quiero decir no aporta demasiado es prácticamente una mono roja agresiva o una mono blanca agresiva de humanos y simplemente las ha juntado no sé si merece la pena traer una versión boros teniendo en cuenta que ayer trajimos la versión naya que me parece que sí era un poquito más original porque si llevaba criaturas verde blancas verdes rojas era un poquito si verde blancas de hecho llevaba 2 sigarda y melira vamos a jugar una partida más al final nos han comido este mazo agresivo vamos a ver en esta partida como vamos yo no sé si está la tercera o la cuarta partida ya bueno la mano es buena o sea no tiene pega quiero decir bueno en el sentido de que no tengo no tengo criatura de coste 1 pero sí tengo jugada de coste 1 así que no está mal del todo y las tierras son las que necesito otro mazo rojo vale pero este no es rojo agresivo este va a ser rojo negro seguramente seguramente de artefactos va a ser una partida igualada interesante este mazo no necesita demasiado mana verde pero tenemos otras 2 llanuras más en mano así que voy a elegir el color verde en este caso tenemos 2 verdes 2 blancos también tenemos la restauración y ganjo que también busca llanura así que creo que es mejor así y de momento doble rojo y yotiano yotiano wow nos va a pegar bastante de hecho nos va a pegar tanto otra tierra más que es posible que nos merezca la pena bloquear con un naturalista de hukai algo que nos come vale vamos a ver cuántos a ver cómo reparte los más unos más unos y en función de cómo lo reparta ya ha jugado blanco rojo blanco ah pues entonces no es de artefactos es la roja blanca de lo he traído aquí al canal un par de veces el mazo el el que el bicho este rojo que tiene prisa bueno que da prisa a todas las criaturas y más uno más cero y que tiene una aventura también y la parte de aventura pone dos tokens dos dos con ecornio o cinco cinco madre mía yo creo que no bloquear es un error claro que bloquear también lo es no voy a bloquear no voy a bloquear vamos a ver si a ver si no perdemos en el siguiente turno porque este cinco cinco tiene muy mala pinta vale enseñanza de los kirin me gusta mucho lo que veo porque podemos jugar doble saga este turno podría haber jugado la llanura que me busco con la restauración de ganjo en lugar de darle pista al rival vale llanurita por aquí enseñanza de los kirin por acá como digo podríamos no hemos hecho bien el no bloquear porque nos ha permitido hacer doble jugada este turno y eso es bastante valioso ¿no? obviamente no podemos atacar que tiene un cinco cinco hay que bloquear el cinco cinco y ahora que ya no necesitamos al naturalista quizás nos merezca la pena hacer un pequeño bloqueo vale ha bajado a cuatro cuatro el cone cornio el ratón de combate madre mía otra roja blanca súper agresiva y súper rápida vale ahí está el reclutador de Imodane la carta que os decía que entra con todo y espérate que no tenga daño letal no estoy echando las cuentas yo creo que no es letal pero no es letal por muy poquito realmente claro y de hecho no es letal ahora pero será letal el siguiente turno lógicamente tenemos que bloquear aquí para no morirnos y tenemos que bloquear aquí por ejemplo para no morirnos y nos pasan tres y dos cinco y tres ocho y cuatro doce ganamos dos vidas nos quedamos con cuatro nos quedamos a cuatro vidas pero es que él tiene cinco atacantes para el siguiente turno y no tenemos mucho con lo que bloquear vale como no tenemos criaturas en mesa que no me pasa lo de antes quiero reanimar primero del cementerio descartando una de las infinitas llanuras o bosques que hemos robado que son muchas y reanimamos claro ojo el visitante generoso no es mala opción para poner un contador más uno más uno la osificación osificación para cargarnos supongo que la criatura más grande ojito también a esta pero bueno mejor el cone cornio que es un cinco cinco vale jugamos tierra de turno jugamos naturalista de hukai y jugamos el cone cornio que va a ser cinco cinco entonces entre las vidas que ganamos bloqueando cone naturalista si no juega otra cosa bruta pero que no perdemos puede jugar el yoteano desde el cementerio que es otra criatura más y otro más uno más uno y otro permanente para el ratón posiblemente se nos mueran las dos criaturas pero entran otras dos criaturas más bajo nuestro control obviamente si mete otra criatura más con prisa y además con la ficha de papel que no es tontería yo creo que perdemos casi seguro ¿verdad? tenemos seis vidas pongamos y podemos bloquear a dos criaturas ah bueno a lo mejor no morimos y esta ficha es la de que cuando muere pierde una vida cuando va al cementerio tenemos que bloquear a las criaturas más grandes posibles que son todas igual de grandes o sea que poco podemos hacer vale obviamente este bloqueo es fácil y este otro bloqueo a cualquiera de los dos doces vale no he echado las cuentas creo que nos quedamos a uno puede ser no 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 nos quedamos a menos uno y perdemos la partida que rabia pues al final nos han tocado todo emparejamiento súper rápidos súper agresivos y uff no nos han dejado ganar ninguna de las partidas quizás eran de nuestros peores emparejamientos los mazos tan rápidos tan agresivos que además siempre han salido ellos y nosotros nunca hemos tenido jugada de primer turno así con criatura de primer turno como decía pero bueno me he quedado con un mal sabor de boca porque los resultados no han sido buenos pero a ver los resultados no son siempre relevantes vale a veces bueno no siempre son relevantes si son muchos pero en 4 o 3 o 4 partidas que hayamos jugado que no se le han dado bien no significa nada todas las partidas que he jugado previas probando el mazo han sido muy buenos los resultados y sobre todo en estos emparejamientos a poco que sabes ganas tú la partida de hecho fijaos esta partida lo cerca que estábamos de empezar a remontarla este turno poníamos dos criaturas en mesa tendríamos una criatura muy grande como el cone cornio una con vigilancia 3-4 esta otra esta partida si hubiésemos salido nosotros habríamos ido un turno por delante la habríamos ganado casi seguro vale y ya si hubiésemos robado algo más que no fuese tierra después el siguiente turno pues todavía mejor entonces como digo que estas partidas que hemos perdido contra estos mazos tan rápidos tan agros saliendo nosotros seguramente las habríamos ganado vale y me ha sorprendido la que si que veía un poquito peor era la del mazo de control esa si que pensé que era un peor emparejamiento para nosotros hemos tenido una partida normal realmente pero sobre todo los mazos de domain los mazos de control no se te dan mal del todo porque al final llenas la mesa de encantamientos apariciones encantadas se convierte en tu mejor opción de victoria y lo acaba lo acaba demostrando bueno nada más me quedo con un poquito mal de suerte de boca pero el mazo me gusta mucho y lo recomiendo y de hecho los seguiré jugando para intentar llegar a Mítico con él porque creo que es bastante bueno así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego